Niner Conde se lleva al peluquín a pasar unas lujosas vacaciones pero mientras que estos dos están disfrutando de unos deliciosos días nada más y nada menos Giovanni Medina se apodera de todas las redes sociales entérate qué es lo que está pasando el día de hoy y por qué hay tantos ataques en contra del bombón mexicano Niner Conde lo vuelve a hacer y se vuelve a posicionar y adueñar de todas las redes sociales y por supuesto también de los medios de comunicación este bombón vaya que lo sabe hacer pero lo sabe hacer para embarrarla como siempre Niner Conde está llevando una pelea interminable con Giovanni Medina quien es el padre de su hijo menor Inmanuel en este problema Niner Conde se ha visto señalada por ser una mala madre y por ser un mal ejemplo esto no precisamente viene por parte de Giovanni Medina sino que los mismos tribunales mexicanos pues han arremetido en contra de ella en todas las veces que ella ha querido apelar a esta situación sin embargo Niner Conde es esa persona que a pesar de ver los errores que está cometiendo de saber que no lo está haciendo bien pues ella lo sigue haciendo y comete los mismos errores de siempre quedando muy mal ante la prensa y es que así como tú lo estás escuchando Niner Conde la próxima semana va a cumplir 44 años y a ella se le ocurrió llevarse a su novio el peluquín estafador a pasar unas lujosas vacaciones en Turquía y es que este hombre Larry Ramos va que sí es bastante patético él está acusado de estafador en los Estados Unidos de hecho hay comentarios quienes aseguran que Larry Ramos se ha robado más de 30 millones de dólares en toda esta carrera pues de delincuente que tiene desde hace algunos años este colombiano pues tiene un problema bastante grande también con la cantante y rockera Alejandra Guzmán que por cierto enfrentará muy pronto pero a pesar de que sabemos quién es el personaje de Larry Ramos a pesar de que sabemos la situación de Niner Conde ella sigue empeñada en llevárselo de vacaciones para alejar toda la atención de los medios de comunicación de su príncipe azul pues este colombiano de 32 años aunque Niner quiso pues distraer a todo el mundo acerca de todos los problemas que ella tiene en este preciso instante en su vida pues hizo todo lo contrario porque básicamente le dejó en bandejita de plata la demanda a Larry Ramos a Niner Conde en este momento la están acusando sus mismos fanáticos quienes antes la defendían de ser una mala madre al punto de que han ido a las cuentas de Giovanni Medina de Instagram, Twitter, Facebook a decirles que definitivamente ellos estaban equivocados que realmente el padre ejemplar el padre del año es Giovanni Medina ustedes que opinan de todo esto y si nos desviamos otra vez hacia el tema del viaje pues básicamente que podríamos pensar acerca de todo esto Larry Ramos es ese estafador a quien hemos conocido a través de los medios de comunicación que está buscando que están buscando no únicamente por estafa sino que también por violencia y por acoso pues básicamente este hombre no tendría dinero entonces aquí lo que deducimos es que Niner Conde prácticamente se está convirtiendo en la sugar mommy de Larry Ramos porque este hombre no tiene ni para viajar en primera clase mucho menos tendría dinero para irse con Niner Conde y pagarle unas lujosísimas vacaciones de hecho el tema del dinero fue parte de controversia parte de chiste en este viaje ya que Niner Conde pues compartiría varios insta stories donde sale con joyas sale con prendas muy lujosas como con frases que están a la venta o están en oferta esto se debe a que cuando comenzó toda la polémica entre Larry Ramos y Niner Conde pues muchas personas sobre todo cercanas a ellas comentaron que Niner Conde estaría vendiendo muchas pertenencias porque no tenía dinero no tenía absolutamente como sustentarse y por eso tendría que salir pues de relojes de collares lujosos para poder pagar pues su comida y su día a día ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? realmente esta es una situación tan desagradable que en famous close up definitivamente vamos a terminar por apoyar a Giovanni Medina me encantaría leerte aquí en el comentario y nos vemos en la próxima no te olvides de suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete! ¡Gracias!